¿Puedo empezar? Entreguen la cita a sus compañeros. ¿Le ponen de pie los proveedores? A ver, ¿así cómo está? ¿Todos pueden dar la señal? ¿Erik? ¿En nuestro parámetro? ¿Dónde estás de Erik, por favor? Salganse derechitos. Muy bien. Tomen sus lugares, por favor. ¿Qué ves? La rodilla es el área de la cabeza en el piso, la derecha levantada, volteamos hacia ella y también su silla. Párense si quieren, volteense, ponen la rodilla izquierda en el piso, la derecha arriba, salto y cambie su silla. ¿Párense ya bowling constatBA? No. Aveeno. Los caballeros. ¿ rollingan las frichturas? Que se quede, que caballeros. Un curso pineta de a sus smilas. Gracias. El último minuto, pasaste la escenita equivocada por el frente, pero está bien. Gracias. Ahora sí, podemos pasar a abrazarnos. Felicidades. Felicidades. ¿Qué pasó? Felicidades. Felicidades. Adelante, papá, no se siente los niños que necesito. A papá, chéteros a todos, porque ahora ya tiene la fila. Papá, no se hace taposo. Sí, dos señores. Seguro firmado. No le pongo los dedos en la cama, hace más que no. Mamá, ¿estás? No te pongo los dedos en la cama. No, mamá, no te pongo los dedos. No te pongo los dedos. Bien chicos, ahora aquí, este, papá, niños, es un momento muy, muy, de mucho gusto, pero también llegando.